¿Qué es el tema de la formación en el sector retail? En el sector retail nos parecía muy importante hablar de e-learning. ¿Pero por qué? Vamos a hablar de e-learning. Nos preocupa un poco una serie de circunstancias que se producen alrededor de la gestión de personas y el e-learning. Ahora, oyendo a Carlos, hablaba del manager y la experiencia del cliente, qué pasa cuando la gente llega a una tienda, a cualquier sitio, a un punto de venta donde recibes atención de alguien. Esto es muy importante. Y a veces nos olvidamos que estamos en un sector realmente complejo. Y en ese sentido, antes de empezar a conocer el porqué, es interesante saber qué se está haciendo en el sector, en el área de e-learning, para facilitar de alguna manera la formación o acercarla al máximo número posible de personas. Habría que ver el entorno en el que se mueven las personas en el sector retail. Y yo creo que hay algunos aspectos que ayer, bueno, además tuvimos la oportunidad de comentarlas con otras personas de las que están participando en la mesa que va a venir después. Y resulta curioso, ¿no? Por ejemplo, bueno, hablábamos de abierto 366 días al año. No hablemos de los domingos, ¿no? Es decir, estamos hablando de un sector donde realmente la gente tiene que trabajar muchas horas, en momentos muy complejos y tiene que estar disponible, ¿no? No hablemos de conciliación y otro tipo de cuestiones. O sea, el tiempo es un bien como bastante escaso, ¿no? Seguro que no os descubro nada, pero luego eso lleva consigo otro tipo de circunstancias que hay que tenerlas muy en cuenta. Por otro lado, bueno, pues nos encontramos con algo que también es fundamental. Es decir, estamos en un sector donde al final estamos siempre sacando productos nuevos, sacando nuevas ideas, nuevos servicios. Es decir, se está actualizando continuamente la información, los conocimientos que deben tener las personas que al final son esas que están en el punto de venta y que al final están tratando con el cliente, ¿no? Siempre tenemos que pensar que el gran problema o la gran ventaja, según lo veamos, es que nuestro trabajador está en contacto directo con nuestro cliente y eso hace que sea muy difícil aislar determinadas situaciones. Por tanto, volvemos a lo mismo. Un producto, servicios que van cambiando, que se van actualizando, que van generando, es un sector inquieto, creativo, innovador, ¿no? Y, bueno, pues eso tiene cosas buenas, pero nos da un creador de cabeza que otro. Yo creo que otro tema también que sería importante es pensar que trabajamos a veces con equipos humanos muy diversos, de muchas diferentes procedencias. Me llamaba la atención, ¿no?, unas tiendas en aeropuertos, ¿no?, que, oiga, que tienen que estudiar qué tipo de perfil tengo que tener para impactar en muy poco tiempo y conseguir que ese cliente compre. Hay que pensar muy bien qué tipo de personas. Pero es que, además, como resulta que tienen que estar, ya sabemos, la productividad. No podemos tener las tiendas llenas. Tenemos que tener las personas justas en el momento justo. Y, por tanto, les pedimos que sean capaces de ser polémicos, de hacer muchas cosas. Bueno, todo esto, lógicamente, pues es un añadido, ¿no?, pero aún hay más, ¿no? Bueno, pues es un sector que tiene temporalidad. Las rebajas vienen en épocas veraniegas, de descansos, turnos. Es decir, no tenemos siempre las mismas personas. Frente a sectores, como puede ser la industria, otro tipo, tenemos, digamos, unas plantillas que están muy obligadas a estar frecuentemente adaptadas a esos cambios y esas variaciones de temporalidad, que si no se hacen adecuadamente, al final nos dan problemas. Y, claro, esto muchas veces que nos produce, pues, rotación, pero también temporalidad. Es decir, hay mucha gente que entra y que sale. Y, por tanto, que tenemos que tener adecuada, preparada para dar respuesta a todo esto. Bueno, no os he descubierto nada. Pero, sabiendo todo esto, a veces, bueno, pues, intentamos, yo tengo que pensar que todas las tiendas, ¿no?, y todos los puntos de venta y las empresas lo que quieren es encontrar soluciones a sus problemas y, sobre todo, que, bueno, vendan, que la gente que entre y que las cosas vayan bien, ¿no? Pero, fijaros, hay un estudio de Reda, antes una consultora, pero que me llamó la atención mucho cuestiones, algunas que se han dicho así, es decir, resulta que el cliente que va a una tienda, pues, parece que el 90% aproximadamente van muy informados. Y si encima la compra tiene una cierta envergadura, saben un montón, tienen muchísima información. Pero, cuando le preguntamos a la otra parte, que son los vendedores, las personas que están en la tienda, señores, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, dicen que un 50% de esos vendedores dice que se siente inseguro, es decir, no se siente cómodo porque tiene mucho desconocimiento del producto. Ojo, te lo reconoce, pero es que un 73% lo que hace es, oye, los envío, como llamamos, ¿no?, darle el paso de palabra o los envío a otra tienda o los envío a otro compañero para que les informe porque no tengo conocimiento suficiente. Y esto, al final, el resultado, bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, si lo que queremos, como bien estaba comentando Carlos, bueno, es al final que el cliente se quede en la tienda, pues, mal asunto, ¿no? Y son cosas que nos deberían preocupar, ¿no? Pero yo no quiero pensar realmente que en el sector o que las empresas no quieran hacer cosas para mejorarlas. Pero a veces, pues, en la propia realidad del día a día te encuentras situaciones, voy a contar tres, sencillas, no pretendo tampoco ser exhaustivo, ¿no? Y, bueno, a la primera le llamo Misión Imposible. ¿Por qué? Pues, bueno, son cientos, hablamos de una empresa con unas 110 tiendas a nivel nacional. Bueno, básicamente, bueno, moda, regalos, y tiene, lógicamente, pues, plantillas muy ajustadas, con mucho movimiento. Entonces, ¿qué hacen cuando la gente se incorpora? Pues, bueno, pues, con la mejor ocasión intentan que alguien de la tienda, pues, oye, les explique un poco cómo funciona la cosa, cómo va el producto. Y les entregan un catálogo así de esos de buena envergadura para que te lo leas y, pues, tengas un buen conocimiento del producto. Bueno, ¿qué ocurre? Pues, una persona que no tiene tiempo, que va a tal, ¿qué creéis que ocurre con el cacharrete? Bien, bueno, es una. A la otra le llamo Formadores por el Mundo. Esta es una empresa que, bueno, se dedica, básicamente, a marroquinería y algún elemento más. Tiendas, esto sí que juegan, a lo mejor están en torno a 130 o por ahí, a nivel también, a nivel nacional. No hablamos tampoco de grandes superficies, sino son tiendas más pequeñas. Pero, entonces, bueno, para dar solución al problema que tienen de que se incorpora nueva gente, bueno, pues, tienen dos personas contratadas en plantilla que van dando vueltas por España intentando dar formación, pues, a las diferentes tiendas. El problema es que, más allá de los que no vamos a entrar, es que estas personas que llegan, pues, muchas veces ya las personas cuando llegan ya llevan dos, tres semanas trabajando en la tienda, por tanto, no les sirve de mucho. No hablemos también temas de logística, etcétera. Estos son casos reales. Y el otro yo le llamo, bueno, una alejada academia, ¿no? Es decir, bueno, por algún motivo, pues, aquí sí estamos hablando de un supermercado, unas 40 tiendas aproximadamente, y, bueno, por lo que la decisión es que las personas nuevas, o por lo menos parte de ellas, bueno, pues, las van llevando a unos centros especiales que tienen, donde les van dando una formación, les van dando una serie de datos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, temas de logística, quién va, quién no va, cuando no está, cómo sustituyó a las personas, es decir, las formas. Simplemente lo que quiero plantear es decir por qué, qué sucede, qué se está haciendo en el sector. Hay gente que está utilizando, porque entendemos que el e-learning puede ser una buena solución, no para todo, pero sí para algunos de los problemas que hemos planteado, ¿no? Y, en cambio, encontramos que no se produce, ¿no? Entonces, bueno, hicimos, que por cierto, tengo que agradecer que muchos de los que estáis aquí y habéis participado, nos habéis ayudado contestando, ¿no?, a esta encuesta, que, lógicamente, tanto en cuanto al tema de muestra como, por ejemplo, temas que pueden quedar, digamos, pendientes de una segunda revisión, pues, tendríamos paso para darle cuatro vueltas, pero sí que nos da algunos datos que nos parecen interesantes, deberíamos compartirlos, y que, al final, lo único que nos tiene que hacer, como todo, es reflexionar, y, posiblemente, sí que más adelante nos debería llevar hacia un, pues, de alguna forma, el que reflexionemos, ¿no?, sobre qué cosas podemos hacer o qué cosas no estamos haciendo para conseguir esos mejores resultados. En este sentido, y aquí, por eso, voy jugando con los dos, bueno, en la muestra que tenemos de personas en cuanto a antigüedad en el puesto, experiencia laboral, bueno, pues, tenéis aquí unos datos bastante significativos, y que es verdad que, bueno, encontramos personas que llevan una antigüedad media entre cuatro y diez años, o sea, bien, en cuanto a experiencia laboral también, está bastante repartido, el sector, bueno, en este caso, la muestra lo que más domina es distribución y moda, y, bueno, en cuanto a plantilla media, pues, sí que es verdad que jugamos, las de quinientas o mil son las que están pegando más, pero también de doscientos cincuenta a quinientos. Aquí también reconocemos que el tamaño, pues, importa, porque facilita también tener otros recursos para poder invertir, ¿no?, y poder conseguir determinados resultados. Otra de las cuestiones es, bueno, y si estas empresas disponen o no de plataforma. Bueno, pues, nos encontramos que un 69% no y un 30,6% sí, es decir, que no disponen de plataforma. Y, además, estamos convencidos que ha habido personas que al recibir la encuesta, al no disponer de plataforma, directamente no han contestado. Con lo cual, bueno, esa es una situación que está ahí, como todo, ¿no? Si nos metemos en los que no tienen plataforma, de alguna manera, bueno, pues, fijaros que hay un 66% que dice, bueno, no lo descartos, pero de alguna manera no se comprometen en el tiempo, los únicos que se comprometen es en torno a un 30%. O sea, que hay un 66% que, tal vez, en algún momento, bueno, sigamos avanzando en las ideas. Al final, fijaros que muchas de estas personas, ¿no?, lo que piensan es que no es una decisión estratégica para la empresa. Es decir, no lo necesitan, o sea, realmente, y luego nos encontramos también con cuestiones como que en mi empresa no se cree en la formación y el learning, bueno, lo de creer o no creer, es una cuestión de fe, pero al final es cierto que no se cree, que, bueno, ha habido algún caso de mala experiencia, que también lo teníamos ahí contrastado, ¿no?, y personas que no tienen el perfil, bueno, que entienden que no tienen perfil adecuado para verlo. Pero no estamos hablando de industria, estamos hablando de retail. Pero, bueno, al final es lo que te contestan, pero es cierto que estamos hablando de las empresas que no tienen plataforma. ¿En qué colectivos tendrían acceso? Pues, inicialmente, llama la atención que los que no tienen plataforma centran sobre todo en mandos intermedios, en personal base y en tal administración también, en una menor medida. Luego veremos que cuando los metemos con los que sí lo tienen, sí que se cuentan con esta situación. En el caso de plantear este tipo de formación, sobre todo, le dan mucha importancia al training inicial. O sea, que sí que el que no tiene plataforma sí que es consciente de que en esa formación inicial, en la acogida también se queda muy cerca, tienen una importancia muy fuerte. También, como puede ver, tiene que ver también para temas técnicos, que al final son mejoras, productos, etc. Llama también, bueno, digamos, la temática que más marca, en este caso, es la que tiene que ver de tipo técnico, es decir, nuevas tendencias, temas que tienen que ver también con nuevos productos, servicios y cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento. De aquellos que todavía, los que no disponen, este servicio de batería de gestión, piensan, más de la mitad, sí que externalizarían el servicio, mientras que se repartirían un poco, en torno a un 40, los que lo llevarían de una manera mixta, entre externo e interno. Un tema que también se plantea, pero que no sé por qué, o sea, realmente este dato es 50% exacto. Aquí ya sí que me llamó la atención, parece que está trucado, os juro que no, pero además sucede, tanto los que tienen plataforma con los que no, dicen que el 50% bonificaría y el 50% no. Aquí también hay que decir que desde la última revisión que se hizo con la Fundación Estatal para el Empleo sobre plataformas educativas, hay un vacío ahí, que bueno, que entiendo también que hay que ser muy prudente, porque ya se han dado casos con inspecciones que te dan bastante guerra. Pero bueno, simplemente un dato que yo creo que suma. Destacan cuando tenemos ya personas que tienen plataforma, es cierto que el 50% tienen desarrollos propios. Es cierto que aparecen Moodle y Blackboard como dos plataformas conocidas en el mercado, pero es cierto que hay una cantidad muy importante de plataformas y muchas empresas que tienen desarrollos a medida. Es más, a la hora de incorporar contenidos, los contenidos de tipo técnico son los que dominan, es decir, entiendo que los que tienen que ver relacionados con producto, con cambios que se van produciendo y que deben conocer la propia organización. Los recursos que podemos utilizar, fijaros que aquí, eso también nos pareció importante por un tema que comentaremos ahora después, dominan mucho casos prácticos, clases virtuales, wikis, hay también temas de grupos de trabajo, es decir, sin embargo, el tema es, por ejemplo, como la gamificación, que al final son elementos para dinamizar la plataforma, facilitar la participación, en un 50% de los casos sí que se están aplicando. Luego habría que verlo. Llama también la atención este tema, es decir, cuando hablamos de los contenidos, lo que domina en el 100% de los casos es al final los PDFs, el famoso PDF, que no deja de ser el libro, pero en lugar de tenerlo físicamente, lo subo arriba y lo tengo ahí. Si hacemos, hablamos luego con usuarios, hablamos de temas de bus, etc., bueno, pues entendemos que son herramientas que no son precisamente muy queridas, porque al final, sobre todo para determinados tipos de perfiles, resultan muy complejas para verlas. De eso lo haremos después. Vídeos también aparecen, con bastante fuerza, audios y enlaces externos, como espero. Llama la atención especialmente este tema, que yo creo que afecta mucho luego a lo que está ocurriendo. En cuanto al personal que accede, donde ya sí que tenemos plataforma, el personal va a su 62%, pero los mandos interminos, un 86% sigue siendo el elemento más potente, a la hora de participar dentro de las empresas que tienen plataforma y que, de alguna manera, dan formación a través de la misma. lógicamente dirección, bueno, el comité no tiene, o tiene una cabida mucho menor. Lo mismo, fijaros que el que domina en el caso de las empresas que tienen plataforma es que el 75% es para la mejora, perdón, o cambios técnicos que pueda tener, en este caso, la propia empresa. Volvemos un poco a lo mismo. Sin embargo, van apareciendo también estos elementos, como la acogida, el tema inicial, con fuerza. Y queremos pensar que, cuando se empieza a trabajar con e-learning, parece que empezamos a evolucionar y se van incorporando, haciendo, o sea, de alguna manera, hay un tema que tiene que ver también con la cultura, como luego lo veremos. En cuanto a la gestión, fijaros que cuando las empresas que tienen plataforma, el 62% la controlan, la manejan directamente ellos. Es decir, tienen recursos internos con los que manejar estas herramientas. En gran parte, tiene un cierto sentido. Como ocurre con las redes sociales, pues son, al final, nada de mejor que el que conoce la realidad de la propia empresa para desarrollar y llevar contenidos muy concretos. Aunque, lógicamente, sí que hay una gestión externa en algún porcentaje. Otro tema también interesante, el tema del seguimiento. Sí que es cierto que aparece el 50% de los casos en la aparición de autores virtuales, pero sí que hay una parte, más de un tercio, que realmente o no la tiene o va a sistemas automáticos. Lo cual, bueno, digamos, reduce la interacción con personas, con todo lo que eso conlleva. y mayoritariamente el 37% de estas empresas lo hacen dentro del horario de trabajo y solo un 12% esta formación se realiza fuera. Y luego hay puntos medios donde se compatibiliza con la jornada laboral. Porque eso es también otro de los temas delicados. Cuando uno acaba el trabajo, pues tiene que, además, dedicarle horas de formación a otras cuestiones. el tema ya de la Fundación Tripartita lo he comentado. Bien, sin lugar a dudas, todo esto, podemos sacar algunas conclusiones, pero yo creo que hay una cosa que es muy importante. Y es que, al final, no estamos siendo conscientes de dónde estamos. Es decir, en el fondo, seguimos anclados en el siglo, pero es cierto que todo lo que tiene que ver con tecnología evoluciona a una velocidad brutal. Es que, vamos, los que tenemos unos ciertos años llevamos corriendo detrás de la tecnología, ¿no? O la tecnología detrás de nosotros, no sé muy bien. De una manera muy importante. Pero no somos conscientes qué es lo que está ocurriendo con la gente que entra. La gente no aprende igual. Es decir, y hablamos, por ejemplo, de sector retail, hablamos de perfiles de personas, muchos son estudiantes, son gente que ya está muy digitalizada, que está acostumbrada a otros entornos y realmente la tecnología nos da muchas opciones para poder trabajar. Ahora, no se aprende igual que antes. Ayer, además, comentábamos que la gente joven, es cierto, que la capacidad de atención, hay que darle mucho más estímulo, hay que trabajar de otra manera. La educación tiene que ser atractiva, tiene que ser tener que engancharte, porque si no, la gente desconecta. Y más hablamos de perfiles de este tipo. O conectamos con esto, ¿qué ocurre? Pues que si al final tenemos una plataforma que la llenamos de PDFs y de ocho textos así, infumables, pues es que ni a ellos ni a nosotros. Con lo cual, es un tema que deberíamos darle vueltas. ¿Por qué? Pues porque las cosas están inventadas. Si pensamos un poco en el perfil de alumno que ya está en el siglo XXI, no en el siglo pasado, son alumnos que están muy adaptados a las nuevas tecnologías. La mayor parte de ellos han crecido ya con un móvil y no le resulta complejo. Están muy acostumbrados a una relación más colaborativa dentro de tal y, por supuesto, a que las cosas sean inmediatas. Esto de abro, entro, luego descargo, tienen que ser fluidas. Esa página que tardaba siglos y medio. Es que no lo podemos ya concebir. Por supuesto, son muy críticos. Sobre todo con los temas técnicos. Exigen mucho, quieren ir muy rápido. Están, de alguna manera, muy concienciados con el tema de tecnología, pero, sobre todo, muchos de ellos saben que la formación va a ser algo que va a seguir a lo largo de la vida. Pero está claro que no puede ser la misma. cosas que están ya inventadas. Pues estamos hablando, por ejemplo, de que hoy día tenemos que ser capaces de dar una solución. Es verdad que en el informe deja muy claro que la gente cuando va a comprar a una tienda no quiere tener todas las aplicaciones de todas las tiendas porque al final no te van a acabar en el móvil. Pero en el cambio, en el e-learning sí es muy importante tener aplicaciones y sistemas sencillos de acceso rápido y que además quede constancia de lo que está pasando porque la gente funciona mucho con el móvil. Y no podemos, o de otro dispositivo, no podemos condenarlos a que tenga que ser en un sitio concreto tal. Tenemos que darles accesibilidad. Y esto a veces pasa. Hemos llegado a trabajar con compañías donde hemos conseguido trabajar con personas que no accedían a la plataforma de la compañía porque era complicado. Y ahora habrá algún técnico pero es que no podemos dejar la tecnología en manos de los tecnólogos porque lo importante es la microseguridad y no sé qué. Al final, mi cliente que es el trabajador no entra porque es tan complicado y es tan difícil que dicen mire, de verdad, para otro. O sea, que tengamos esto claro. El tema de la gamificación. La gente juega, le gusta competir, le gusta tal, hagamos cosas simples. No es lo mismo también adaptémonos al cliente final. Tengamos claro a quién nos vamos a dirigir. Está claro que no es lo mismo un mando intermedio, un directivo, pues que una persona que lo que quiere es tal, pongamos a competir las tiendas entre ellos que se piquen sanamente. Se pueden dar premios, se pueden hacer formas de que la gente de una manera muy sana dé a tal y oye, ¿quién ha hecho más cursos? Así que hay maneras sencillas de conseguir hacerlo. Y hay también un tema, pensando mucho en este tema, se llama Rapid Learning que es trabajas con contenidos y se pueden variar con mucha rapidez. Entonces, para el retail es clave. Ahí tengo algún caso de éxito, por ejemplo, Atalia Tela trabaja muy bien todo el tema de menús, pero que al final no lo podemos coser a retail, pero tienen que vender y sobre todo tienen clientela que van cambiando menús, recetas, tal. Tienes que entrar y actualizarte continuamente para que esos contenidos sean fáciles y además el que lo está utilizando le sirva porque os aseguro que a esa persona que dijo que el 50% se siente mal no es agradable estar en un punto de venta y no ser capaz de dar una buena respuesta. En ese sentido, creo que hay camino por andar. Yo creo que en la mesa además luego se van a hablar de algunos temas de transformación digital que no van a ser sin duda de interés y bueno, pues hay que animarse a verlo. No digo que sea fácil, hay una resistencia cultural que tenemos que ir venciendo, pero bueno, ese es nuestro trabajo, vender y convencer. Así que bueno, muchísimas gracias y creo que toca tomar un cafetito, ¿no? Pues adelante. Aplausos 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 Gracias por ver el video